¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos días! Estamos en la furgoneta rumbo a Murcia, pero no es Murcia, Murcia, ¿no? ¿Qué pueblo es? ¿Es Murcia, Murcia? No. ¡Ah, mierda! La decepción en su cara. Yo quería Murcia. Festival B-Side. Compartimos con Dorian, con la Casa Azul, ya que estamos con Carlitos. Aquí está su turbanayer. ¡Javi! ¡Ah! ¡Estamos aquí! Estamos en, en medio de la ruta entre Murcia y Madrid, cerca de Albacete también. Estamos esperando comer unos buenos duraznitos que queremos comprar. Melocotones, le dicen. Buena zona, buena zona. Hemos venido al paraíso. El Nirvana, 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 paraíso. por una santeor porque no eres una bollera de verdad puedes abrir esto qué mierda de tiro es ese hoy se juega al ping pong aquí estamos en la prueba quedan como en teoría 13 minutos para empezar y todavía no hemos probado por turman ayer pégame el set list no me hace caso chuchana ha cedido al final lo he conseguido sí vale este es el nivel estamos todavía sin probar y han abierto puertas del festival probaremos no todavía yo no escucho nada no llegan a la mitad de las cosas más es que cosas de los festivales ¡Bravo! 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 el show y a pesar de todo el desastre de la prueba ha salido muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, la gente de Murcia ha cantado mucho. Es que los murcianos son lo más, yo soy fan de los murcianos y de las murcianas. Sobre todo de las murcianas. Sobre todo. Se las han cantado todas, 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 que les hemos visto. Os amamos muchísimo, de verdad, amamos vuestra música como sois y todo. Un detalle de este concierto es que Anu y yo no hemos tenido tiempo para maquillarnos, de igual, somos bellas igual, pero a poco, tocó en chándal. No me pude maquillar los granos. Me he escapado en dos segundos para poder cambiarme de ropa porque de verdad que me hacían tocar en chándal y no, no puede ser. Era todo mona ahí y no podíamos ir en chándal. Bueno, tú te has puesto el americano y ya está. Ya está. Nos vamos con nuestro alejo. Toma. Perdón. Qué la vida. Qué la vida es un cigarro que no se pueda ¡Ay! ¡Está muy calor! ¿Quién es nuestro? ¡Cucu! ¡Cucu vaya! ¡Gracias, Murcia! ¿Qué cama quieres? Está bastante correcto Pero bueno, si caemos... ...cabemos todos en la lucha ¿Quién me salió? ¿Qué le doy? ¡Super like! ¡Super like! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, me salió Max! ¿Cómo era? ¡Dominancias! ¡Dominancias! ¡A dormir! ¿Y son? ¿Qué? ¡Las 11 menos cuarto! No nos hemos ido tan pronto ni en el colegio ¡Buenas noches, Kat! ¡Buenas noches! ¡Qué carita! Estoy malito ¿Estás malito? Diario de Katz, estoy malito ¿Has dormido con el aire? ¡Quiero dormir! No, pero ya venía malito Quiero dormir y estar claramente y comer sabores ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué guapo cocido! ¡Y filantes de pollo! Kat, eres tú siempre la que grabas pero... ¿Qué te esconde detrás de las cámaras? Pues una cosa, la verdad Kat, desayuna siempre un café con leche y un poco de speed ¡Eso es! Porque es de Pamplona Su, vamos a salir tarde Su, vamos a salir tarde Estoy súper enfadada con vosotros ¡Mira qué pasa! Porque tiene que trabajar ¡Anda, Tolai! ¡No trabajes! ¿Qué vas a hacer hoy? Y comerse al morejo ¿Tú qué vas a hacer, Cristina? Irme a Teruel Que Teruel parece ser que existe ¿A qué? A Teruel parece ser que existe Más de... ¡Pues ya están! ¡Nos fuimos! ¡Hemos llegado! ¡Has llegado tú! ¡Yo he llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale!